Pablo Charly fue, se probó maquillaje, tuvo reuniones, le echó guiones, yo la verdad... ¿Y Caetano? No sé qué le pasa a Rita Cortés, si está con el whisky o qué, pero... ¿Caetano? Pablo, estuvo, estuvo. Pero y Caetano también dice que sí, que estuvo. Sí, que lo había elegido él. Caetano también. Caetano dice, yo hablé con Pablo. O sea, y habló una vez que lo bajan también. No sé por qué Rita Cortés salió con toda esta cosa. Por ahí estaría en otra etapa de la vida de Sandro. Claro, no, no. Rita. Vos decís que tienes... Yo creo que está muy confundido, Rita. Dejame defender a Rita. Por ahí, como vos decís, tenía cuatro etapas. Poco solidaria. La miniserie, y por ahí la etapa que le tocó a ella... Yo sé que a Rita te encanta, Rita. A Rita seguro le tocó la última etapa. No, no, no. No, no, no. Me hacía. Perdón, yo creo que... A ver, yo la banco a Rita también, me encanta. No la considero una mina. ¿Qué poquitas que son? No, a Rita me gusta, no la considero. A mí me encanta como actriz, pero es re chota saliendo a decir es un mentiroso. Sí, es complicado. Bueno, pero perdón, perdón. Acaba de perder un trabajo, Charly. Está bien, y si lo... Con un montón de testigos. Y si no lo tuvo... Y si no lo tuvo el trabajo, o en realidad no lo comentó que sí. Y si se lo metió el director y Telefe nunca dijo que sí, y él creía que lo tenía... No me están entendiendo el punto. Sí, se probó la ropa. Charly no se va a morir por no hacer esta miniserie. Y por algo está dejándose. No se va a fundir tampoco, pero si es un compañero suyo, que se quieren y que no sé qué, los actores que son tan solidarios entre sí siempre, lo acaban de sacar de la serie. Y ella sale a decir mintió. Claro. Lo que pasa es que Ángel, para sacarlo tiene que haber estado adentro. Y firmado el contrato. Rita Cortés se puede decir... Nancy dijo... No fue por razones ideológicas. Nancy dijo... Como dijo John Kelevich. Estuvo... Estaba prácticamente cerrado. Que no es lo mismo que cerrado. Claro, es cierto. Chicos, con Ian Saldi iba a empezar a mentirarte video, por lo tanto la bajaron. Claro, y nadie se quejó tanto, ni ningún panelista salió a aprenderlo. Él mismo dice que la Leona estuvo el año pasado en Telefile, fue muy bien. El año pasado, él no se manifestaba kirchnerista, sí. ¿No podría haber dividido la pantalla? Sí, entonces... ¿Por qué no lo bajaron el año pasado y lo bajan ahora? Pero porque en realidad quizá demostraron un montón de cosas. Esa fue una tira también muy ideológica. O sea, era muy loco la Leona, digamos. Era una tira que realmente tenía un compromiso ahí. Sí, que bajaba línea. Que bajaba línea constantemente. La definición fue divide la pantalla. Uno hasta puede llegar a coincidir en ese concepto. Pero que y Rita no la divide, que también tiene la misma ideología que Pablo. No, y que está en la tira. No, porque en realidad... Yo lo que digo, Nancy, a mí el concepto igual no me gusta, eso que divide la pantalla todo. Ponele que te lo tomo. ¿Por qué no lo pensaron antes de llamar a Charly? Porque Charly llegó al punto de negociar su sueldo. O sea, habían arreglado el dinero. Para mí tiene que ver con los cambios en la empresa, chicos. Totalmente. Y con lo que hablábamos ayer. La empresa está cambiando. Acaba de renunciar Tomás. El Tomás, la empresa se vendió. Cuando hay un cambio así, bueno, hay cosas que parece que no puede haber pensamiento diferente. Tienen que negociar la pauta oficial, digamos, hay un montón de cosas. Bueno.